Qué bendición poder estar en esta mañana juntos Estoy contento de que los ancianos de nuestra iglesia No es que estén ancianos, son jóvenes aún muy fuertes Hermano Jaime, el hermano Rubén y el hermano Gaynor Costa Rica, Bolivia y Aleluya Den un aplauso a nuestros queridos ancianos Gracias hermanos por su aporte al Señor Su envolvimiento en la iglesia es una grande bendición Y qué bueno que está usted esta mañana Yo sé que siempre hay invitados Habrá alguien que nos visita por primera vez esta mañana Quisiera, realmente quisiera agradecerle y reconocerle Si usted está aquí esta mañana Levanten su mano derecha si está aquí con nosotros Creo que hay unas manos levantadas a mi lado izquierdo Aquí está otra mano levantada Mire aquí hay otra persona Me apuntan los hermanos pero nomás me hacen Díganme para dónde, oh de aquel lado Aquí está otra persona en medio Aquí hay otra persona aquí a mi lado Allá está otra persona, allá atrás hay dos personas Iglesia vamos a darles un fuerte aplauso por favor Estamos contentos de tenerlo en nuestros medios Esperamos que ya la alabanza Usted haya sido parte de y bendecir el nombre del Señor Vamos a entrar ahora a la palabra de Dios ¿Está listo? Vamos a ir a la palabra de Dios Hoy estaremos hablando Cerrando la serie del concepto etcétera O la misión de Templo Calvario Evangelizar, entrenar y comisionar Este concepto hermano lo hemos aplicado Lo hemos visto por varias décadas Me atrevo a decir Así que abra su corazón Esta mañana le he subtitulado No solamente es comisionar o enviar Pero la misión de mi vida Dios me puso esa palabra en mi corazón Porque realmente hay tantas misiones Y todas pueden ser muy buenas Pueden ser justificables Pueden ser aceptables Pero en esta mañana permítame hablarle Sobre la misión de su vida Amén La misión de su vida Déjeme leer, leer la introducción Que Dios me dio Mientras preparaba este, este, este bosquejo Este mensaje Dice la necesidad es apremiante La necesidad es apremiante de este mundo Es que conozcan a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que nuestra generación pueda escuchar Ver y experimentar el poder transformador Del Espíritu Santo en sus vidas Para ello Cada creyente e iglesia Debe entender y accionar En la gran comisión Que el Señor nos encomendó No hay tiempo para perder No hay dones para desperdiciar Y no hay recursos para escatimar Prácticamente Es lo que Dios puso en mi corazón Para dar esta introducción Hay una gran necesidad Una gran necesidad Y por ello es que estamos haciendo énfasis Regresando hermano A las bases Que Dios usó Para que esta iglesia Hermano creciera A gran magnitud Hay un promedio de 96 iglesias Que han nacido de Templo Calvario Estamos apoyando más o menos 20 misioneros Hermano Cada mes Se les envía Una ayuda económica Se está al tanto De lo que ellos están haciendo 20 misioneros Pero déjame decirle Que 20 misioneros Creo yo Es muy poco Existen ciento Más de 196 naciones Alrededor del mundo Hermano Que se necesita llevar El mensaje de salvación De donde usted es Hermano De donde usted proviene Donde usted nació Tal vez no hay ninguna iglesia No hay ninguna iglesia evangélica No hay una iglesia cristiana Donde se predique la palabra Ahí es donde queremos llegar Ahí es donde Dios Tal vez te quiere enviar Ahí es donde Dios quiere Hermano Que tú inviertas Tu tesoro Tu talento Hermano Para la gloria del Señor Hay tres versículos Que quiero compartir con usted Antes de entrar Al tema La noche antes De su crucifixión El Señor Jesucristo Hermano Dijo estas palabras Así Como tú me enviaste Al mundo Yo los envío Al mundo La versión Nueva traducción Viviente Juan 17 18 El Señor dice Así como tú me enviaste Señor Con un mandato Con una misión Así yo también Quiero enviarlos a ellos Para que ellos vayan también Me enviaste a mí Yo los envío a ellos Y el Señor En muchas ocasiones Él dijo Yo no los dejaré huérfanos Yo me voy Pero rogaré al Padre Para que envíe el Consolador El Espíritu de Dios Hermano El Espíritu de Dios Fue el originador De la iglesia De los hechos Él fue el que la condujo Él fue el que le enseñó Él fue el que decía Esto sí Esto no Y creo yo Con todo mi corazón Lo que ha visto usted suceder Esta mañana Es obra del Espíritu Santo Como iglesia Como personas Como ministerio El área donde Dios Tenemos que darle cabida Al Espíritu de Dios Para que Él sea El que nos dirige Después de su resurrección Mateo 28 Usted lo conoce 19 al 20 El Señor Jesús Hermano Le dice Vayan pues A las gentes De todas las naciones Y háganlas Mis discípulos Bautícenlas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles A obedecer Todo lo que Todo lo que Os he mandado Perdón A ustedes Por mi parte Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Dios habla hoy Mateo 28 19 El Señor dijo Vayan ustedes Vayan ustedes Enseñenles Bautícenlos A que guarden Todas las cosas Enseñenles a que guarden Todas las cosas Que Dios he mandado Y yo por lo tanto Yo me comprometo Que estaré con ustedes Todos los días Que bendita promesa Amén hermano Que bendita promesa Otro versículo Hechos 1 Versículo 6 al 8 Versión Reina Valera Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Estaurarás el reino A Israel En este tiempo Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola Potestad Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta Lo último De la tierra Interesante Hermano La teología Es preciosa Aprender el contexto Bíblico De los 66 libros Es maravilloso Pero déjame decirle Hermano Que muchas veces La vida del creyente La vida de la iglesia Nos estamos enfocando En conocer Hermano En conocer los tiempos Que es lo que viene Cuando sucederá La gran tribulación Donde Cuando Que tiempo sucederá Y los apóstoles Están preocupados Y Señor Restaurarás el reino A Israel Y el Señor le dice Nos toca a vos Se da cuenta Lo que el Señor Hermano Está tratando de Regresarlos A lo que es importante Cuantos me siguen En esta mañana Muchas veces La iglesia Pierde el tiempo En cosas Que si sucederán Pero que realmente Hermano Es tan importante Volver a lo primario Diga amén Ellos dicen Restaurarás el reino Y el dice Nos toca a vosotros El Padre sabe Cómo Cuando Y dónde Dijo Pero recibiréis Lo más importante Es que la iglesia No pierda la visión De ganar almas Evangelizar De entrenar Y de comisionar Para que Para que toda criatura Escuche El mensaje De salvación Van a recibir poder Porque no lo van a poder Hacer en sus propias Fuerzas Van a recibir poder Y entonces Me serán Testigos Martireos Ustedes van a morir Por mi causa Pero van a morir Por una buena causa Van a llevar el mensaje De salvación Pero no se preocupen Van a ser martireos Van a ser testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines Hasta el fin del mundo Yo estaré con vosotros Comisionar La misión De mi vida Hermano Déjame hablarle Entonces La misión De mi vida Cuál es la misión De la iglesia Cuál debe ser La misión De mi vida Cuando Moisés Se encuentra O Dios le llama Hermano Al Sinaí De una zarza Ardiendo Dios lo llama Y le dice Moisés Yo necesito Que tú vayas Y libertes A mi pueblo Y la respuesta De Moisés Él dice Yo no puedo ¿Por qué yo? Te has equivocado Dios Estás escogiendo A la persona Equivocada ¿Por qué yo? Jonás Dios lo envía Y le dice Jonás Quiero que vayas A Nínive Esa nación Está perdida Quiero que vayas Y proclames El mensaje De salvación Y Jonás De una Dijo Yo no Jonás No No dijo Bueno señor ¿Por qué? El señor Dijo Jonás Dijo Yo no voy Y en vez De ir A Nínive Hermano Se embarcó A Tarsis Totalmente Por los opuestos Tarsis Quedaba A más de 500 millas De donde Él estaba En vez de Irse A Nínive A Nínive Decidió Irse A Tarsis Realmente Jonás Dijo Yo no voy A ir Jeremías Cuando Dios Lo llama Capítulo 1 Y Dios Le dice A Jeremías Jeremías Desde el vientre De tu madre Te conocí Se ha puesto A pensar Usted Cuando estaba Usted En el vientre De mamá Se ha puesto A pensar Que desde Desde entonces Dios Ya tenía Un plan Perfecto Para tu vida Y para mi vida Independientemente De donde O quienes Fueron O son Tus padres Te imaginas Lo grandioso Que es Dios le dice A Jeremías Jeremías Yo te escogí Desde el vientre De tu madre Yo te escogí Para que fueses Mi siervo Y que Llevaras Este mensaje A las naciones Yo sé Que te miras Como una Una vara De almendro El capítulo Uno Si lo quiere Leer Después Jeremías Capítulo Uno Yo te Yo te estoy Proclamando Una palabra Que yo De un plan Un propósito Que yo tengo Para tu vida Tú no lo puedes Ver No lo puedes Entender Jeremías Dice Cuando Dios Lo llama Y Jeremías Dice ¿Quién? Yo Si tú Vas a ir Te miras Impotente Incapaz Pero yo Te miro Como una Vara De almendro Con fruto No le da Gloria a Dios Porque Así como yo Y como usted Y como otros Muchos No nos vemos Con la capacidad Pero déjame decirle Que no es Con espada Y no es Con ejército Sino con su Santo Espíritu Hermano No es No es tu fuerza No es tu capacidad No es tu intelectualidad Es Hermano El poder Del Espíritu Santo En tu vida Eso es Lo que marca La diferencia Moisés Dijo entonces Porque yo Jonás Dijo Yo no Jeremías Dijo ¿Quién? Yo Isaías Capítulo 6 Isaías Está pasando En una situación Emocional El rey Ha muerto Dios Se le aparece E Isaías Dice Yo vi Al señor Sentado En su trono Dios Le quita A Isaías Su vista De lo natural De lo humano Un rey Un rey Humano Ha muerto Y él ve Al rey Celestial Que está allá Sentado En su trono Isaías Dice Vi Lo vi Sentado En su trono Y sus vestiduras Llenaban El templo Oh como Anhelamos Que la presencia De Dios Tiene este lugar Hermano Como anhelamos Estamos orando Estamos llorando Estamos ayunando Estamos pidiendo A Dios dirección Señor Glorificate Tú Tú manifiestate En medio De tu pueblo Porque sabe que Cuando él se manifieste Oh las cosas Cambian Cuando él te toque Hermano Oh tu vida Va a ser transformada Tu misión De la vida Va a ser transformada Va a haber un propósito Para servirle A Dios Isaías Tiene esa visión Después de que Dios Se manifiesta Escuche Si Dios se ha manifestado A tu vida Dios está esperando Acción Dios se manifestó A la vida De Isaías Y después Al final Versículo 8 En adelante Del capítulo 6 Dios le dice Quien pues Irá por nosotros Quien anunciará Este pueblo Quien va a ir Por mi El Señor No sé si usted Escucha esa voz Esta mañana Quien va a ir Por mi Yo lo di todo En la cruz del Calvario Quien será valiente Quien Atenderá mi llamado Quien sentirá La carga Por un pueblo Que se pierde Yo le dijo Isaías Quien va a ir E Isaías Hermano Se levanta Hermano Y dice Eme aquí Señor Eme aquí Señor Envíame a mí A ver Señor A quien vas a enviar No Él dice Envíame a mí Esta mañana Dígale al Señor Ahí en su corazón No lo diga con sus labios Dígale Señor Envíame a mí Envíame a mí Pero hoy te comparto Cuatro elementos Número uno Fui creado O fuimos creados Para cumplir El propósito De Dios Si te das cuenta Cómo Dios Te trajo Cómo Dios Te trajo Cómo Dios Me trajo A mí Siempre Sus planes Y sus propósitos Guiándonos Alguien Dígame Esta mañana Fuimos creados Para cumplir El propósito De tus planes Tus metas Pero eran otros Y ahora Dios Dice no Mijo Yo te voy a guiar Y te voy a poner En este camino ¿Por qué? Porque desde el vientre De tu madre Yo te escogí Desde allá De allá Del salvado Desde allá De Colombia Desde allá De Bolivia Desde allá De Costa Rica Yo te escogí Para ser un siervo Mío Dice Proverbios 16 4 El Señor Lo ha creado Todo Con un propósito Dios No hace Hermanos Cosas Por hacerlas Dios es un Dios De orden Dígame Dios es un Dios De orden Dios no Permitirá Que venga Algo A tu vida Causar Desorden Dios sabe Lo que está Haciendo Dios sabe Lo que está Haciendo En tu matrimonio Dios sabe Lo que está Haciendo Con tus hijos Todo Dios Lo creó Con un propósito Dios te creó Con un propósito No le creas A la sociedad Que solamente Nacimos Para morir No le creas A la sociedad Que dice Bueno pues Así Y que vamos A hacer Cada que me encuentro Esta mañana Pasé muy temprano A adquirir Un cafecito Y Estamos señora Y le digo ¿Cómo está? Digo Bien Y le digo Y va En Guerrero Decimos ¿Va a la chamba? Pues sí Ya ve No hay otra No he escuchado Eso Dice Y qué más Quiere O sea No hay otra Hay que comer Tengo cinco Y bien que comen Dice Aleluya Fuimos creados Con un Número dos Dios planeó La misión De mi vida Antes De que yo naciera No sé si alguna vez Le conté Pero Tengo seis Somos seis De familia Un hermano Y cuatro hermanas Pero deberíamos De ser diez Murieron tres Niños Antes de yo Nacer Y un hermanito Mío Que fue el primero Murió a los Dos años De edad Y Murieron tres Antes de yo Nacer Y Y yo nací A los siete Meses No yo Viera estar De la estatura Del hermano Carlos El hermano Sí O Miguelito Nuestro Ujier Mi papá Era 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 Alto Mi papá Era güero No güero Pero clarito Ojos No No Pero yo nací A los siete Meses Y el día De mi nacimiento Caí porque Mi mamá La derribó Un caballo Por eso Es que yo nací Buen jinete La tumbó Un caballo Y cayó Con su estómago Enfrente Y le dije Mamá Me había caído De lado O de No, no, no No creo Y yo Y el baby Se vino Y el doctor Le dijo Señora Susana Si el niño Van a pasar Tres horas Si el niño Pasa estas tres Horas El niño Va a estar bien Pero si no Será el cuarto Que muere Y mi mamá Me comenta Que pasaron Dos horas Dos horas Y media Mi papá Estaba nervioso Mi mamá También Pasaron Las tres Horas Hermano Y aquí Está Esta guapura No, no se Eso fue Pura carne Ya, ya No, eso No viene De Dios Pero note Que el Señor Cuidó O que Yo naciera Que hubiera Complicaciones Y todo Hermano Y que ahora Yo puedo entender El plan de Dios En mi vida Cuando tenía seis añitos Me hablaron de Cristo Y yendo A un evento de niños Me dieron Un juguetito Y me hablaron de Cristo Cuando tenía 13 años En la secundaria Un grupo de jóvenes Que iba a evangelizar De donde yo soy Me hablaron de Cristo A los A los 18 años Yo estaba en bachillerato En una movie Que pusieron Al aire libre Yo vi la movie Lloré como nunca Pero no era el tiempo Me hablaba Otra vez el Señor Tocaba mi puerta A los 19 Me vine a este país Me reencontré Con mi novia Y aquí Ella me invitó A Templo Calvario Y Dios hizo Un milagro En mi vida Dios tiene Un propósito Dios tiene Una misión Y el plan Y el plan De Dios Hermano Es que Él me escogió Antes de que Yo naciera Lo mismo Pasó contigo Él te escogió Desde Antes que tú Nacieras Número 3 Bueno déjame leer Efesios 2 10 Dice pues Somos la obra Maestra De Dios Así que hermana Despreocúpese Por ese pelo Esa nariz Ay este cuerpo Que nada Usted alabe A Dios Dios lo creó Y Dios La creó Perfecta Diga amén Hermano La sociedad Dice no Estás muy bajita Estás muy alta Estás muy Que se yo Pero Dios La creó A usted Así como es Muchos dicen Ah pastores Que este cuerpo No No se preocupe Tendremos cuerpos Glorificados Allá en el cielo Por eso dice Que el Señor Que no habrá Mayor y no habrá Más lamento Número 3 Mi tarea Primordial Entonces Es cumplir Mi misión De vida Es mi tarea Primordial Y la tarea Primordial Para la iglesia Es llevar Las buenas Nuevas de salvación Es hacer La obra Del Señor Nota lo que dice Hechos 20 24 Para mí Pablo hablando Sin embargo Mi propia vida No cuenta Con tal de que yo Pueda correr Con gozo Hasta el fin De la carrera Y cumplir El encargo Que el Señor Jesús Me dio De anunciar Las buenas No las buenas La buena noticia Del amor De Dios Hechos 20 24 Dios habla hoy No te Aquí El 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 escritor Dice ¿Sabe qué? Mi propia vida No cuenta Mis planes Estar confortable El decir Oh voy a lograr Esto Aquí el propósito Número uno Dices que yo Termine la carrera Y que haga lo que Dios me encomendó ¿Cuántos me entienden? Dios le encomendó Algo a la iglesia La gran comisión Dios le dijo Vayan Hagan Auticen Enseñenles Y número Cuatro Cumplir Mi misión De vida Trae gloria ¿Cuántos quieren Traer gloria a Dios A través de su vida? Todo lo que hace Pablo dice Ya sea que comáis O que bebáis En cuanto a lo que comes A lo que bebes ¿Sabe qué? Todo hazlo Todo hazlo Filipenses 2 Todo háganlo Háganlo todo Para la gloria De Dios Comprase una casita Halo para la gloria De Dios Dios te dijo Con un negocio Halo para la gloria De Dios No te olvides De sembrar No te olvides De sostener La obra de Dios Dios para eso Te dio un buen negocio Un buen trabajo Te dio un buen estatus No para que tú y yo Nomás para nosotros Para nosotros No, no Sino para sembrar En la obra de Dios Pablo dice ¿Sabe qué? Esto trae gloria a Dios Nota lo que dice Juan 17 4 Yo te he glorificado En la tierra Y he llevado a cabo La misión Que me encomendaste Por eso Cristo En la cruz Cuando le entrega El Espíritu Dice Señor He terminado He hecho Lo que me enviaste Hacer En tus manos Encomiendo Ojalá Dios quiera Cuando usted y yo Estamos a punto De partir De esta tierra Podamos decir Señor Hice lo que me enviaste Hacer Hice lo que me pediste Hacer He estado tantas veces En el hospital Con gente que conoce De Dios Con gente que no Conoce De Dios Me han llamado He ido He estado ahí El cristiano Tiene paz De Dios Pero una palabra Que siempre le hago Está listo Para estar Enfrente del Señor Me dicen Si pasó Hay otros que no Muy seguros Pero hermano Que lindo Es terminar La carrera Como Pablo Y decir Señor He hecho Lo que me Encomendaste Dios lo trajo Para algo Usted no es producto Del equívoco Dios no dijo Ay se me pasó Este Cuando no Dios Desde el vientre Sabe quién eres Conoce cada detalle De tu vida Y sabe que Si usted Se dispone En esta mañana A llevar a cabo La misión De su vida Hermano A comisionar A ir A ganar almas Para Cristo El Señor El Señor Hermano Lo recibirá En sus brazos Y le dirá Entra al gozo De tu Señor Dale un aplauso A nuestro Señor Y Salvador ¿Qué se toma Para lograr eso? Oh oh ¿Cómo vamos a hacer Para que nosotros Podamos tomar Hermano El El comisionar El ir El decir como El profeta Heme aquí Señor Envíame a mí Voy a ser rápido En estos puntos Porque quiero cerrar Hermano Con un reto Para su vida ¿Qué se toma? ¿O qué se tomará Para lograrlo? Número uno Debemos cambiar Nuestro pensamiento De egocentrismo A diocentrismo No se preocupe Todos Todos Tenemos Problema en esa área Tampoco se alarme Tanto el más espiritual Como el menos espiritual Batallamos todos los días Para poner a Dios Primero Pero se tomará Que usted Haga un lado Es decir Yo 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 Mi 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 Para mí Para mí Para mí Mi plan Mi 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 No Vamos a Entonces a detenernos Y a decir Señor ¿Qué tú quieres? Es fácil traerle una lista A mano derecha Y otra mano izquierda Señor Aquí está Solo bendísemela Apruébala Y vámonos No Dile Señor ¿Qué tú quieres para mí? ¿Qué estás pidiendo Para mi matrimonio? ¿Qué estás pidiendo Para mi vida? Para mi familia Que tú quieres Donde tú inviertes Tu tiempo Tu talento Y tu tesoro Eso te indica Hermano Si realmente Es diocentrismo O es egocentrismo Haz una lista De lo que realmente Es importante Para ti Haz una lista De tres o cuatro cosas Que realmente Son importantes Y ahí apunta Tus cañones Y di Voy a hacer esto Esto y esto Hacia allá Haz cambios Si tienes que hacerlo Reorganiza tu agenda Pon a Dios Como tu prioridad Tiene que quitarse De yo A ellos ¿Por qué? La Biblia dice Que es más bien aventurado Pero cuando tú das Al mismo tiempo Tú recibes Porque Dios Es el que da semilla Al que siembra Dios es el que pone El querer Como el hacer Por su buena voluntad Dios es el que te puede Un corazón apasionado Un corazón bondadoso Un corazón servicial Es Él Quien lo hace Número dos Debemos Cambiar nuestros pensamientos De lo local A lo global Mi necesidad Mi problema Mi situación Mi dinero Mi dinero Mi trabajo A decir Señor ¿Qué puedo hacer Para ayudarle a otros? ¿Qué puedo hacer? De lo local A lo global Dios lo dijo Quédense en Jerusalén Para que sean revestidos En vestidos Del poder de Dios Una vez que reciban Recuerden Las cuatro áreas Que le di Jerusalén Judea Samaria Y confines La iglesia En Jerusalén Por varios años Estuvieron ahí Celebrando Comían juntos Partían el pan juntos Orando juntos Teniendo compañerismo Juntos Y siempre los hermanos Juntos Y Dios dice Es tiempo Es tiempo hijos En Hechos 1 8 Yo les dije Que esperasen Ya lo recibieron Ahora vayan Y la iglesia Bien cómoda Bien a gusto Bien suave Bien chévere Dicen los del DF Y entonces En Hechos 8 1 Dice Y vino persecución A la iglesia Y todos fueron dispersados Aleluya Pastor ¿Por qué El hijo de Dios O el creyente O la familia cristiana Tenemos que sufrir? Bueno es que Si te has puesto Muy cómodo Y todo suave Y todo lindo Y nomás el domingo Y hasta ahí Y vengo cuando me conviene Y busco a Dios Cuando quiero Dios dice Espérame tantito Hechos 1 8 Entonces te voy a enviar Hechos 8 1 Alabe al Señor Si puede De lo local A lo global Jerusalén Judea Samaria Confines Templo Calvario No solo aquí No solo allá Sino también más allá Queremos Hermano Con la ayuda del Señor Regresar A evangelismo Queremos Enfatizar Queremos Que la iglesia Una vez más Hermano El Espíritu de Dios La motive La anime La despierte Nos hable El Señor Para ir No solamente aquí Allá Y más allá Te voy a dar Una sugerencia ¿Cuál es tu Jerusalén? Es tu familia Yo sé Que cuesta Evangelizar La familia Yo sé Que cuesta Porque nos Conocen Porque el tío Y la tía Dice Ahí viene Ahí viene A mí no me va a engañar Yo la conozco Yo sé Que le grita A su esposo Yo sé Cómo trata A los muchachos Hermano Así que Yo por eso No quiero nada Del Señor Porque así como Ella yo no quiero Yo entiendo Eso Entiendo la Problemática Que se vive En las familias Dice pastor ¿Y cómo sabe? Porque la he vivido Porque yo Lo he pasado Que no es fácil Ganarse al hermano A la hermana Al tío Porque nos Conocen Nos conocen Pero ese es Tu Jerusalén Tienes que orar Tienes que hablarles Tienes que Haz todo lo posible Por guardar Tu testimonio Que no digan Mira y es cristiana ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde más? ¿A templo calvario? No Cuida tu Jerusalén Si te equivocaste Pide perdón Visítales Háblales Bendícelos No te olvides De tu Jerusalén Entonces No te olvides De tu familia Inmediata No te olvides De tu vecindario No te olvides De tu comunidad Este año Al terminar El año pasado Yo y mi esposa Nos sentamos Y decimos Ok ¿Cuánto vamos A aumentar En misiones? Y todo Yo le dije Vamos a aumentar Tanto para misiones Y dijo mi esposa Ok ¿Por qué? Porque no solamente Es importante Jerusalén Pero es importante Judea Y Samaria Y que otros Allá hermano Allá donde se envía La ayuda A los 20 misioneros Que tenemos Que también La palabra Sea predicada En aquel Lugar Si algo Debes de hacer Como hijo Hija de Dios Obviamente Tus diezmos Eso no son tuyos El Señor dice Traed mis diezmos Al alfolí Eso no son tuyos Si no estás diezmando Te estás comiendo La semilla Y por eso No hay fruto Pero eso es del Señor Del 90% De ahí Puedes ofrendar Puedes dar para misiones Puedes ayudar al pobre Al necesitado Muchos dicen Pastor Voy a usar mi diezmo Para mandarlo Hasta allá No, no El diezmo va A donde te alimentas No puedes comer En McDonald's Y pagar en Burger King Tú pagas tus diezmos Donde te alimentas Denle un aplauso Al Señor Los que diezman Y los que no diezman Número 3 Debemos cambiar Entonces nuestro pensamiento De los valores temporales A los valores Eternos A los valores eternos Ahí está Mire Si hay cosas importantes En la vida La familia Entiendo hermano Pero sabe que Hay cosas Mucho más importantes Hay valores eternos La gente tiene necesidad Si Cristo dijo A los pobres Siempre los tendré Los tendréis Va a haber necesidad Aquí, allá En todo lugar Y es la responsabilidad De la iglesia De ayudar Al pobre A la viuda De brindar apoyo En lo más que podamos En nuestra comunidad Hermano Septiembre Va a ser una buena oportunidad Para tú Hermano Envolverte Bendecir a alguien Darle un vaso De agua fresca A alguien Cortarle la yarda A alguien Visitar a una hermana Que no puede hacer su limpieza Hacerle la limpieza Bendecir a alguien Vamos a hacer una promoción De car wash Aquí en la iglesia Para mamás solteras Anda en el carro Hermano Y queremos dejárselo Bien chaineadito No se lo vamos a pintar Pero se lo vamos a lavar No sé si hay pintura Debajo de todo eso Pero vamos a intentarlo Amén Vamos a servir al Señor juntos Valores eternos De lo ordinario A lo extraordinario Ver las personas Como almas preciosas Para Dios No diga Ay este vecino hermano Este compañero de trabajo Ya me trae pastor Él ya me trae a mí No usted vea Lo como un alma Usted necesita impactar Ganar para el Señor No necesita ganar Para Dios Con las versos Isaías Necesita Hay necesidades inmediatas Y hay necesidades eternas La gente va a tener Necesidades inmediatas Todo el tiempo Pero usa esas necesidades Inmediatas Para satisfacer Necesidades eternas Si usted bendice A alguien Compártale del amor De Dios Dígale lo que usted Era antes Y como es a hoy Dígale como usted Andaba perdido Y como Dios Lo alcanzó Testifique del Señor Número 4 Debemos cambiar Nuestro pensamiento De seguridad A servicio Amén Usted conoce La estadística Hermano Carlos 80-20 Verdad El 80% De la mayoría De las congregaciones Nunca hacen Nada Ay Señor Lo tengo que decir Perdóname Pero el 80% No quieren volverse Con nada Vienen Reciben Se van Al siguiente domingo Vienen Reciben Se van Entre semana Viven Su vida Y viene el domingo Vienen Reciben Y se van El 80% Hace eso El 20% Es el que trabaja Son los fieles Diezmadores Son los que están ahí Pastor Que hacemos Donde lo hacemos Que vamos a hacer Con quien va a ir Como vamos a recoger Esas finanzas Vamos a hacerlos Pero nosotros En templo Hermano Estamos pidiendo Que con la ayuda De Dios Que sea un 60-40 Que le parece 60-40 Queremos Reinvertir Esas estadísticas Para ello Tenemos que Cambiar nuestra Seguridad A servicio Viene la feria De ministerios Por ahí Usted que ha estado Pensando Pensando Es hora Ya Dios Dígale al Señor Señor aquí estoy Ya Puede que El pastor Nos animó Y nos motivó Y nos amó Vamos a obedecer Voltea a su lado Dígale hermano Ya no hay opción Ahora Voltea Y si es su esposa Dígaselo con mucho cuidado Número 5 Debemos cambiar Entonces Nuestro pensamiento De confortable A lo sacrificable Hermano Y a quien No le gusta Quedarse un domingo En casa A quien no le gusta Quedarse un lunes De oración O un viernes De oración En casa A quien no le gusta Hermano Llegar al trabajo Dijo Quédate los zapatos Darse la comida Calientita Y A quien no le gusta Estar confortable A quien no le gusta Hermano Irse Un fin de semana Y no son malas Vacaciones Ok Por cierto Les aviso después A quien no le gusta Pero sabe que Hermano Creo yo Que ese pensamiento De confortabilidad Tenemos que cambiarlo A un pensamiento De sacrificio Pastor Estoy bien ocupadito Pero ahí voy a estar Hay tantas otras cosas Pero lo voy a hacer Y viera que no me ajusta Paso Pero lo voy a dar ¿Por qué? Porque está haciendo Un sacrificio Para el Señor Usted está corriendo Una milla extra Para el Señor Dios le dijo A Pedro y Andrés Deja tus redes Digo Señor No estará Buena idea Llevármelas No déjalas El Señor dijo Si hay alguien Quiere venir En pos de mí Niéguese Tome su cruz Y sígame Cuesta Decirle no A todo lo que el mundo Ofrece La comodidad La confortabilidad Planes personales Y créame Lo estoy poniendo En un contraste Y no estoy diciendo Que sea malo Por favor No salga de aquí Y dice No pues vamos a vender La casa Pero por qué No, no, no No la venda Menos que Dios Se lo indique Pero no estoy poniendo Un contexto negativo Uno Dios Dios quiere bendecirlo Y si usted está bendecido No siempre la bendición Económica Es evidencia De bendición espiritual Alábele si puede Porque todos Todos los ricos Te huyeran a Dios No es así Póngase de pie Conmigo Creo que He compartido Lo que Dios Puso en mi corazón Ya termino hermano Para qué vas a vivir Entonces el resto De tu vida La opción Es tuya Escuché esto De un pastor Le hago saber Para que dices Eso ya lo escuché Lo estoy repitiendo Es maestro Graduado de Fuller Él dijo Muchas veces En mis clases Yo doy asignaturas A mis alumnos Y les doy el tema Y ellos me presentan Sus trabajos Escritos Algunos Extraordinariamente Otros bien formateados Y les pido Diez páginas Algunos me entregan Quince Algunos Dice Lo hacen tan excelente Pero me topo Siempre con algunos Excelentes trabajos Lo único que Hicieron su trabajo En la asignatura Equivocada Les pedí Que me redactaran El Espíritu Santo En la iglesia De los hechos O en el libro De los hechos Perdón Y me dieron Un trabajo Tan extenso Donde hablaron De las demás Iglesias Y siempre les pongo Una F La circulo Y al lado Una nota Excelente Maravilloso Trabajo Asignatura Equivocada Tal vez Llegarás al cielo Y dirás Señor Mire una casa Linda Un carro Un carro Último modelo Hijos Todos profesionales Dios te dirá Buen trabajo Asignatura Equivocada Yo no te mande a eso Excelente Precioso Maravilloso Asignatura Equivocada Hechos 13 36 Ahora bien Lo cierto Es que David sirvió A los de su tiempo Según Dios Se lo había Ordenado Y que después Murió y se reunió Con sus padres Que su cuerpo Se descompuso El Señor Levantó a David Hermano Y sirvió A los de su tiempo Dios nos ha enviado Y nos ha hecho nacer En este siglo Hermano En este año Dios te está hablando Para que tú y yo Impactemos Nuestra generación Así que si alguno Se limpia De estas cosas Dice la palabra Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra Segunda de Timoteo 2 21 No creo Que haya ninguna Sola persona Aquí en este lugar Que Dios no pueda usar Solamente ponte En tus manos Él te va a limpiar Él te va a guiar Él te va a hablar Solamente Dile Señor Aquí estoy Hechos 20 24 Nueva traducción Viviente Pero mi vida No vale nada Para mí A menos Que la use Para terminar La tarea Que me asignó El Señor La tarea De contarles A otros La buena noticia Acerca De la maravillosa Gracia De Dios Un alma Que liberemos Del infierno Hermano Que va directo A la condenación Oh mi hermano Termino con esta cita Segunda Orgullo Delante Delante de nuestro Señor Jesucristo Para cuando Él venga Quien más Si no Ustedes Pablo Escribe Los de Tesalónica Y le dice ¿Saben qué? No ha sido fácil No ha sido Hemos sufrido Hemos batallado Hemos hecho Pero sabe que El día que yo llegue A la presencia De Dios Ustedes serán Mi corona Mi orgullo Yo los presentaré Delante de Dios Y Dios dirá Buen hecho Bien hecho Buen cielo infiel A cuantos Podrás llevar En aquel día Tal vez va a ser uno Van a ser dos Van a ser diez Van a ser cien No sé hermano Pero si llevas Una persona Dios te dirá Por tu causa Por tu esfuerzo Por tu compromiso Conmigo Esta persona Está aquí En el cielo Levanta tus manos Levanta tus manos Al Señor Levanta tus manos Y dile Señor Gracias Por esta Palabra Que das a mi corazón Gracias Yo recibo El llamado Yo recibo El reto Yo me atrevo A creer Que el propósito Tuyo Es mejor Que el mío Quiero que Baje su mano Rápidamente Habrá alguien En este lugar Hermano Que quiere rendir Su vida Al Señor No puedo Cerrar este servicio Sin darte la oportunidad Ahí donde estás Ahí donde estás Quiero que levantes Tu mano derecha Lo sugieres Y el grupo De conexión Y consolidación Se van a acercar A ti Ahí donde estás Levanta tu mano Si quieres Esta mañana Rendirle tu corazón Al Señor Aquel que nos salvó A todos nosotros Por gracia Aquel que nos llama Aquel que nos ama Incondicionalmente Ahí donde estás Mano levantada Si quieres Hoy Esta mañana Entregale tu vida Al Señor Levanta tu mano En alto No te des vergüenza Levantala bien 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 En alto Hay mano levantada A mi lado izquierdo Hay manos levantadas A mi mano izquierda A mi mano derecha Hay otra mano levantada En el centro Hay manos levantadas El grupo de conexión Perdón por cada uno De mis pecados Perdón por no amarte Y por no servirte Sin embargo Yo te recibo Como mi suficiente Salvador Me arrepiento de todo Y te pido que escribas Mi nombre en el libro De la vida Gracias Recibo Recibo tu perdón Diga conmigo Recibo tu perdón Si usted hizo esta oración Mantenga su mano en alto Alguien se va a acercar Por favor Alguien se va a acercar A usted Gracias Es más Quiero hacer algo Antes de cerrar Si no se ha acercado Alguien Y abra sus ojos Iglesia Ahora Si hay alguien A su lado Que recibió al Señor Quiero que usted Lo acompañe Al cuarto Nueva Vida Llévelo Dos o tres minutitos Solamente Si usted recibió A Cristo Levante su mano Levante su mano Yo vi varias Dos o tres manos Acá Aquí atrás Allá está alguien De este lado también Allá atrás También vi a alguien Alguien a su lado Acompañe Lo diga el hermano Yo te acompaño Vamos Te llevo al cuarto De consolidación Para que te den una Biblia Y puedan orar por ti Amén Puede dar un fuerte aplauso Al Señor Con todo su corazón Hermana Marisol Amén 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 Amén